Que no sea un año más, que sea un año de bendición y de gozo. Yo creo que ya a partir de Churricamig pues ya son 18 años. Con su palma, con su palma, con su palma, con su palma, arriba, 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 arriba. Muchas felicidades, con luz y vida, adelante. Soy yo para que en mí tú pienses, y que escuches, mi clamor. Siempre da lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo, 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 tú eres mi amigo. Gózate con mucho amor, Dios me lo bendiga, y también gózate, 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 ante la presencia de Cristo Jesús. Soño para que en mí tú pienses, y te escuches, mi clavo, Dios me da lo que tú hoy me dices, que jamás me asombras, tú eres mi amigo bien, tú eres mi amigo bien, tú eres mi amigo bien, tu amigo soy. Tú eres mi amigo bien, tú eres mi amigo bien, tu amigo soy. Recordemos hermanos que no estamos solos, Dios es nuestro amigo bien, Jesucristo es el amigo que jamás nos deja, llega ahí con su cristal. ¡Gracias! 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 Amigo yo soy Amigo yo soy Amigo yo soy Amigo yo soy Y poderoso Tú, amigo Yo, yo soy Tú, amigo Tú, amigo Tú, amigo Yo, yo soy Si me quedas conmigo Tú, amigo Conmigo solo, tú eres conmigo, siempre, siempre estás conmigo Nunca me faltes Tu tierra te va, el poder del Espíritu Santo se siente en este lugar A ver Católico que le pregunto, ¿y quién es el que vive? Y a su nombre, quien salga, quien viene, y a su nombre ¡Hola! ¡Qué coso que yo soy! Y a su nombre, quien viene, y a su nombre, quien viene, y a su nombre Y a su nombre, quien viene, 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 y a su nombre, quien viene Hay que darle pa' afuera Hay que darle pa' afuera Hay que darle pa' afuera Y me damos a la zona del swing Y me lo germin Y me lo mando en su vida Y me lo mando en su vida Hay que darle pa' afuera 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 Y tú ya sabes cómo es ser Esto lo dice y me diga Como yo reíte Me busco y te voy a En el nombre de Jesús Hay que darle pa' afuera Hay que darle pa' afuera Y yo con Jesucristo me quedo Hay que darle pa' afuera Hay que darle pa' afuera En el nombre de Jesús Hay que darle pa' afuera Hay que darle pa' afuera Y tú ya sabes cómo es ser Hay que darle pa' afuera 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 Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Hay que darle pa' afuera Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Pa' afuera Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Y yo con Jesucristo me quedo en su vida Y toda la cobertura en esa noche Dios escrito de Julio Vamos a quitar más fuerte Dios escrito de Julio Amén Oye, hoy en esa noche Le cantamos al Dios todo poderoso Ahora que le veremos todo, 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 todo Mi vida, señora, yo te lo veo aquí Y mi familia, Jesús, te lo veo Vamos cantando No es por acá En mi atardecer Todo se lo debo a él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi sustento Mi fuerza y mi sustento Todo se lo debo a él No fue mi aliento No fue mi aliento No fue mi aliento No podría vivir Y si en mi corazón, Dios no fuera el centro, no brilla un vacío en mí Porque todo se lo debo a Él, como dice, todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia, sin todas mis canciones, todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia, hoy con eso lo debo a ti Señor Mucho ánimo por uno juvenil, a seguir en las cosas del Señor Oiga, no suena, no suena, no suena a ti Señor Así que alabamos por el Señor Vamos a tomar con mucha alegría En los 17 años de López Lucía Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi ser Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él ¡Más fuerte, más fuerte! Todos Mi casa y mi cielo Mi casa y mi familia, sin todas mis canciones, todo se lo debo a Él ¡Muy bien! Por la vida que tú nos das, por la vida que nos dejadas Como son La indocencia Y a través de la franciscana Y a través de la morza Y a través de la morza Y al isạn Y a través de la morza La morza, la morza Y en secreto le júbilo Y seguimos Innovando el fin Y es la viento Pero es especial Sin fe ¡Oiga, López, Líder! Después del tiempo tuve Con la mano arriba Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe En el Señor En el Señor Y dudas para amar Si estás perdiendo la fe Y en el tiempo Ya no es ropa para mí Si ya no piensas en cual Ayer Y no sabes Si ya no sabes ¡Oiga, López, Líder! ¡Oiga, López, Líder! Pues yo soy tu hermano Tu cuentas conmigo ¡Oiga, López, Líder! 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 El Señor El Señor te llama Porque te desanimes Caminemos juntos ¡Oiga, López, 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 Se está perdiendo la fe en el Señor Se está perdiendo la fe en el Señor Y no da falta Se está perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él Si ya no pensas en cualquier calle Y ya no sabes Y ya no sabes Y ya no sabes Ven ahora conmigo Ven ahora Pues yo soy Tú cuentas conmigo Tú cuentas Ven dame un abrazo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Ven dame un abrazo Ven si es en tu mano Pues yo soy Cuentas conmigo Cuentas Oigan Oigan esta noche el Señor Él siempre está presente No lo vemos Pero si lo sentimos en nuestro corazón En medio de nuestra tragedia En medio de nuestros problemas En medio de nuestras luchas El Señor siempre está presente Y si tú crees que el Señor está presente ¿Por qué no le ves ese grito de júbilo Con todo el corazón En esta noche para el Señor? Hay un poquito más fuerte Y ese grito de júbilo Y vamos cantando Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Con todo el corazón Por el Señor Diciendo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Ven ahora Pues yo soy Tu hermano Pues yo soy Tú cuentas Conmigo Dígalo Tú cuentas Conmigo Ahora con más fuerte Dicimos Ven dame un abrazo Con la mano arriba Ven ahora Pues yo soy Conmigo Pues yo soy Tú cuentas Conmigo Tú cuentas Ven ahora Cantando A ese codo Que te dice Si tu corazón Todo se apagó Y ya nada Oye no te va Cuando todo va Venga el peor Cuando sube la marea Y parece ser De la agresión Que vas a encontrar En un gol Todo lo que da Todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te has dejado Cuando te está triste Cuando todo es mal Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerza Para la batalla Eso es lo que se llama No te vas a llenar Cambiaremos juntos Así que cantamos señor Con todo corazón Mucha felicidad Es tu vida Con todo pulp En paz no hay dinero Con todo corazón En bún Y ahora En un amor En un amor En un amor Yo no pierdo a mi buen, no no Yo no pierdo a mi buen, no no Ay Jesús Yo no pierdo a mi buen, no no Es el sabor de las dos Pobre Santo Porque hoy en esta noche Sentimos la unción con nuestro Padre Celestial Presente y medio de su pueblo Alabando, alabando, sin algo con todo el corazón Celebrando los 27 años, el grupo Henry Rich ¡Luz y vida! 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 Amo al Señor Jesucristo y Él ya no te dará Señor, no podrás caminar Señor, Señor, te amamos con el corazón Y te adoramos Padre bueno porque tú estás aquí Señor, no podrás caminar Señor, no podrás caminar Porque Él es tu ayuda y tu parte Señor, no podrás caminar Cuando te sientas tan solo y no te amas Amo al Señor Jesucristo y Él ya no te dará Señor, no podrás caminar Porque sin Dios no podrás caminar Te llevo a tu alma y te dará Señor, no podrás caminar Señor, no podrás caminar Gracias, amor Romántica Todo lo suyo Te agradezco, gracias, señor Por lo que se siente a Dios de vida Con los niños de vida Gracias, señor Amén, mis hermanos ¿Y quién vive en esta noche? Y a su nombre A ver, solo de este lado, hermanos ¿Quién vive? Y de este lado, y a su nombre Y todo el pueblo de Dios Y a su pueblo Estamos en victoria Seguimos con más gozo A Cristo Jesús Vaya, con qué sabor Nuevamente laengo Seguimos con más gozo ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor Y ven, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, adorar al Señor! Y ven, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, adorar al Señor Dios, el amor Vente, y vos otra aniversario Más Y por eso con esa alegría que estamos diciendo Mi mano está entero En su bendición Mi brazo está lleno de 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 su bendición En su definición, despuesa que se va con maestros ¡Ey! ¡Soloso, oloso, oloso! ¡Oye! Esto se ha enolvado los dedos de ayer Con el saborcito agobio Y esto quise así En lo que yo estoy En mi corazón Y al cielo por ti, cantó mi canción Aquí estoy en mi corazón Y al cielo por ti, esta es mi canción Que yo cantó mi corazón Gloria, aleluya, aquí estoy En el cielo por ti, por ti, cantó mi canción Gloria, aleluya, aquí estoy Al cielo me voy, al cielo me voy Ya estoy tranquilo Si tú quieres ir, a mí sale Tendrás que ser, a mí estoy ¿Qué quieres ir, a mí sale Tendrás que ser, a mí estoy Gloria, aleluya, aquí estoy Al cielo por ti, cantó mi canción ¿Qué quieres ir, a mí? Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, 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 a Son otros compromisos más Pero mientras tanto Conlegué su oportunidad Para darle gracias al Señor Chapaná con todo el corazón Brindémosle fuerte las palmas al Señor A todos los jóvenes Al grupo jovenino Rompense el grupo movible A la familia Y a través de geniales Y Radio La Fombre Susana Y una feliz Navidad Una bella Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Es nuestro año 2022 Que desea la eco celestial Amén Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2022 Dios con cada canal Hermanos Vamos a participar en los 17 años De vida Del grupo juvenil Luz y Vida Dios que nos bendecir Y bueno Pues mucho ánimo En las cosas del Señor Si Dios así lo permite Nos veremos en alguna otra actividad Y si no pues Vamos a ir a cantar Allá en el cielo Amén A ver grupo juvenil Luz y Vida Les pregunto ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Es el que vive